Bueno paisas, buenos días, buenos días a la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales. Yo estoy transmitiendo en vivo de Sombrero de Zacatecas. ¡Buenos días! ¿Cómo está? De Sombrero de Zacatecas, México. ¡Buenos días, madre! ¿A dónde va? Mire, ahí voy al pasito, ya me duelen mis piernas, pero lo igual ni yo tengo que salir cositas que tiene uno que... ¿Qué hacer? Exacto. ¿Cómo está? ¡Bien! ¿Está bien, bien, bien? ¡Sí! ¡Ándele! Le dije, no, pues, ahora va muy serio. Siempre va a regresar el sueño, ¿verdad? Siempre va a regresar el sueño, ¿y ahora? Sí. Y ahora no. Va cansado, yo creo. ¿Ya va cansado? No. ¿Todavía no? No. ¡Ándele, ándele! No, dije, pues, Ave María Purísima, ahora que hice, en este jueves, ¿verdad? Sí, sí, ándele. No, 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 pues. No, ya hemos salido, pero salimos y aunque sea cansaditos, ahí vamos. Ahí van los dos. Pues, ¿qué más hacemos? Él es mi compañero, pues, ¿quién iba a creerlo? Me decían, ay, que no me iba a vivir, ¿verdad? ¿Qué le decían que no le iba a vivir? Sí, que se me iba a morir, que porque como nació con su síndrome, decían los doctores ellos, no, pues, es que ese niño ni se haga ilusión. Le digo, ¿cómo no? ¿Por qué no? Dios es muy grande. Y véanlo, se casaron todos y ni están aquí, y él conmigo. Vea, Dios, ¿por eso se lo dejó? Por eso, es lo que yo les digo. Él es quien, mire, con usted, ¿le hace compañía? No, 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 y luego él tiene un don, oiga. ¿Cuál es, mija? El don de que, pues, le da a la gente 20, 30 o 10 pesitos ya. Lo ven y será por lo que él se porta, como años tengo con él, pero él fue muy buena, es muy buena persona con él. Él me navega cuando estoy ahí en la cama. Él me atiende, me lleva mis pastillitas. ¿Le da su vaso de agua, mamá? Ah, déle mi botellita, usó una botella. Y le digo, mire, me sirve tanto a este niño, por algo Dios me lo dijo. Bendito sea mi Padre Dios. Amable, amable. Amable, siempre bien riseño, ¿verdad? Sí, sí, lo viste. Sí, y ahorita lo miré como iban caminando de brazo. Aquí me lleva porque me duele mucho este tiempo. Ajá. Y él me apoya y me da de brazo. Y yo mayor, bueno. Ajá. Y ya es que, y bien que lo conoce. Sí, me conoce re bien, amable. Sí. ¿Cómo me llamo? No puede hablar Chago. No puede hablar él. Aquí tiene su síndrome en su boquita, en su gargantita. Pero me dijeron que ni operado. Y él y yo, pues, todos nos entendemos. Pues vea, paisanos, yo estoy transmitiendo de sombras de Zacatecas y vea lo que es Dios. Es una maravilla. Exacto. Dejarle a su... ¿Y cómo se llama? Se llama Memo. Memo. Es su compañía, mire. Es su bordón, ¿verdad? Mi bordón en la casa. Él me ve malito, que no puedo. Él anda haciendo el quehacer. Bendito sea mi Padre Dios. Sí, vea que sí. Yo, toda la gente me lo pima. Tenga. Para que se compren algo. Ah, muchas gracias. Ahorita llegué también con un señor que me apoya, ahí de la carpintería. Pero no está. Y me da poquito, 50 pesitos. Pero, oye, pues, yo agradezco. No, con eso se compran... Un tomatito, lo que sea. ¿Dónde? ¿Por dónde vive para llevarle una despensa? Mire, vivo. Se va por la calle donde está la oficina del pan. ¿Eh? Y es una casa y no tiene piel. Es una casa azul, con mallita azul y mucha planta. ¿Por esa calle? Ándele. Es la... Ahí es la calle. Antes de llegar con... Estuvo usted con Cristina. Ándele, ándele. Salud. Eso. Vea nada más, paisajes. Vea nada más. Mire, vea. Vea qué hermosura. Eso es bueno. Véanos más. Está enfrente de una tiendita, chavo. Es una tiendita. Ok. No, pues Dios me los bendiga. Igualmente a usted. Y también me lo cuidan mucho. Yo lo he visto. ¿Eh? Me lo enseña mi nuera. Yo no sé esas cosas. Ajá. Pero mi nuera lo ve casi diario. Y me dice, mire, chavo. Y mire todo lo que hace, chavo. Y mire. Es Dios. Son los paisanos. Exacto. ¿Eh? Pero dicen que usted sí, como, pues dicen, ¿sabes? Que anda un señor que la alonó es y humilla a la gente. ¿A poco, ya? Me platicó Cristina. Ándele. No la voy a ver, porque yo puedo siquiera caminera. Ya duró tiempo, que no se podía mover. La pobre muchacha. Es muy joven, la que es vecinita. Ajá. Y luego ya platicamos. Y me platicó llorando. ¿Y qué le dijo? Llorando que este chavo le había hecho un chavo. Chavo, mira, hay perrones. Disculpenla. ¿Eh? ¿Qué le hizo? Pues que le dijo que no, que él ya no iba a ayudarlas, porque, ¿sabe qué? Que había sabido cosas de él. Digo, bueno, ¿van a ayudar a apoyar o no? Y mi nuera y dije, no, si se diera tanta chavo. No, yo aquí ando. ¿Qué hace las cosas bonitas? Yo aquí ando. Por el teléfono me enseña a mi nuera. Ándele. Ahí también voy a en diciembre para llevarle su regalo. Adiós. A los dos. Si Dios me... Si Dios me... Le da gusto. Le da gusto. Si Dios me presta la vida. Y Dios nos da licencia. Sí. Ándele, pues. Dios me los bendiga. Cuídense. Yo aquí al asilo. Voy al asilo. Ándele, pues. Usted trabaja mucho, si lo vemos ahí. Y luego voy ahorita allá para Lancón también, a llevar mucha ropa. Nomás que yo no me traje una despensa, si no. Sí, pero vosotros... Mire, no, 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 pero ese mañana mismo se arregla el asunto. Mañana mismo se la llevo. Mi padre, Dios me le da licencia. Ándele, Dios me los bendiga. Con mucho cuidado. No sabe, no. No tiene tierra de la casita. Ajá. Es una que tiene mucha planta. Muchita. ¿De qué lado es? ¿De este o de este? De acá. De la tienda para acá. De donde están las oficinas del pan. Antes de llegar... Oiga, antes de llegar con el profe Chuy. Que endurezca. Sí, encima. Para acá. Agarra un callejóncito que sale de la gasolinera. Hasta allá va a dar a la estación. Y yo estoy en la mera esquinita. Allí. Ándele. No tiene tierra. Hay gente que me apoya a veces que me lleva así ropita. ¿Ropa de cuándo es? No, no. Pues de todo me llevan mucha gente. Y mire, yo vendía seis años. Vendía botella de plástico y cartón. Todo lo que yo podía. Y como la gente me llevaba, ya me dio cuenta. Ya no la vendo porque ya pararon a su oficina. Ya no compraron. Ya no compraron la botella. Ya me apoyan, me llevan ropita y eso. Para el panillo. Todos los que traen, todos se los dan. Claro, no. ¿De qué calza? De tres. Del tres. ¿Del tres? ¿Del tres? ¿De pantalón de qué talla es? Este sí es del... ¿De qué pantalón de qué talla es? Le dan y se los mando a arreglar. ¿Se los arreglar? Y modela, y modela. Se cobra, me conoce. Tráigamelo. ¿No le cobran? Bendito Dios. Déjeme. ¿De qué talla me dijo? ¿Del qué vean 32? ¿Qué? ¿De talla 32 de pantalón? No sé, se lo regalan, no se las talla. ¿Para qué quiere que le diga? Nunca me hubiera de comprar. No, perece. No se le diga, yo se los... Como se los dan, se los llevan los tres. Le llevo una de electric. Muchos pantalonesitos y se los mande a arreglar. Se quedaban largos, los flojos de aquí. Se los arreglan. Sus tenis, déjale. Miren, paisas. Hay paisas. Háganme favor, paisanos. Del tres, ¿ah? Sí. Del tres, paisa. Yo pienso que es como... ¿Qué será, paisanito? 30, porque es 32. ¿Tú qué eres, mijo? 32. 32. A ver, mijo, date la vuelta. Andy más gordito. Sí. No. ¿Cómo vente, paisa? Jajajaja. 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 El paisanito. El paisanito. El paisanito. También ahí está. A ver, vente la vuelta a ver usted. Jajajaja. 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 Es que, pues, vean, es un milagro de Dios. Es un milagro. Vea, le ayuda a atrapiar a todo, vea, paisas. A todo. Yo, desde marzo, abril, mayo, hasta en junio me levanté. Tres meses y llegué a hacer qué hacer. Ya cuando acordaba, mijo, ya más, ya, que ya acabó. Andaba con el pueblo por la cama y todo. Y le digo, ay, mijo. Y, pues, yo ahí tirando. Ay. Va a ver. Déjeme. Májale, hija. Este, a ver si búsquenme o paisano, señora Lorena Banda, para que viene. Viene una paisana, viene la señora Lorena Banda, llega, creo, el domingo. Que me aparten una, una ropa para él. Vea su sudadera. Es mediana. Es mediana. Es mediana. ¿Verdad? ¿Cómo voy a ser los regalos? No, no, pues, hay que. Que me separaron a estos señores de aquí, de los Olvera. Bendito Dios, bendito Dios. Qué bueno, me da gusto. Y andamos vestidos por eso, mira. A mí me dan, mira, me dan. Debo de andar porque ya mi pulmón se me acabó. La ropa. Por eso ahí voy, gan, que checan el calor. No, no, mija. Usted tápese bien. Sí. Ándele. Dios me lo ayude. A usted, madre mía. Gracias, madre. Ándele, pues. Adiós. Ándele, con cuidado. Mire, vea, paisa, vea, de brazos. Por la banqueta, mi reina. Sí. Bueno, ahí está. ¿Qué os parece, paisanos? ¿Qué os parece? Pues, paisas, quien guste apoyarle. Ahí tienen ustedes. Esta es una bendición de Dios. Dios me la puso enfrente. Muy temprano. También yo para poner mi granito de arena. Gracias, Beba Reyes. Gracias, Beba Reyes. Gracias a Beba Reyes. Ella es de San José de Félix. Luego me dice, Tenchago, órale. Llévales. Y ahí estamos nosotros, haciendo lo que ustedes nos dicen, paisas. Dios les bendiga en abundancia, Beba Reyes. Es una gran mujer chiquita, pero es cabrón. Dios bendiga. Y yo voy a la Cielo de Ancianos, paisas, porque todavía quedan algunos boletos para la rifa de la Tejana. Y también hay que ayudar. Hay que poner nuestro granito de arena, mi medio de comunicación, pues, abierto, paisas, para que vendan los boletos. Porque eso es para una noble clausa. ¡Adiós, adiós! Es para una grande y noble causa. Venga, sí, yo voy a la Cielo de Ancianos. Así es que no se retiren. Abro, cierro esta transmisión y abro otra para la rifa de los boletos. Nos quedan pocos, paisas. Señor Lorena, ya vengo, ya vengo.